Cuando hablamos de conspiraciones, hablamos esencialmente de poder. Los que conspiran buscan dominar a sus semejantes, sus cuerpos y esencialmente sus mentes. La existencia de fabulosos medios subliminales para manipular psicológicamente a las personas es uno de los grandes tópicos de las teorías de conspiración. Un tópico que desgraciadamente es real. La Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, durante buena parte de su historia, se dedicó a experimentar con todo un complejo arsenal de drogas, implantes electrónicos, hipnosis y otras herramientas para el lavado de cerebros, cuyas cualidades y aplicaciones fueron estudiadas durante el llamado Proyecto MK Ultra. Dirigido por el doctor Sidney Gottlieb, MK Ultra era el nombre en clave que recibía uno de los proyectos con más envergadura de la CIA, que duró desde 1950 hasta 1970 y con el que pretendían producir la droga de la verdad perfecta. Esta droga, utilizada experimentalmente sobre personas que desconocían ser sujetos de un estudio, se utilizó durante la Guerra Fría para interrogar a posibles espías de la Unión Soviética y para probar futuras posibilidades de control mental en seres humanos. MK Ultra comenzó bajo las órdenes del director de la CIA, Alan Dules, en abril de 1953. Supuestamente como respuesta a proyectos similares de la Unión Soviética, China y Corea del Norte, usados en prisioneros de guerra norteamericanos durante la Guerra de Corea. Junto con el deseo de usar técnicas similares en sus captivos, la CIA también estaba interesada en manipular líderes extranjeros con dichas técnicas y posteriormente inventaría varios esquemas para drogar a Fidel Castro. Debido a que la mayor parte de los registros del proyecto MK Ultra fueron deliberadamente destruidos en 1972, bajo las órdenes del entonces director Richard Helms, es imposible tener un completo entendimiento de los más de 150 proyectos auspiciados por MK Ultra y los programas de la CIA. Muchos de estos métodos implicaban el empleo de drogas, en especial LSD, llevándose a cabo experimentos en los que centenares de dosis de esta sustancia fueron administradas sin su conocimiento a ciudadanos inocentes que desconocían estar siendo utilizados como conejillos de indias. Uno de los propósitos finales de estas prácticas era fabricar un asesino controlado artificialmente, un eficaz y despiadado agente secreto, que ni siquiera él mismo supiera que lo era, una especie de autómata de carne y hueso que actuase como acto reflejo ante determinados estímulos. Hoy gran parte del pueblo americano no duda de la rotunda realidad de este proyecto siniestro. Y muchos aseguran que los asesinatos de personajes como John Fitzgerald Kennedy y su hermano Robert cobran una nueva dimensión, contemplados desde esta tenebrosa posibilidad. Los documentos que desclasificó la autoridad americana exactamente, publicados por vez primera el 5 de diciembre de 1955, se cumplieron 50 años, son asombrosos hasta el punto de reflejar escenas como estas hileras de cordones de zapatos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué demonios tienen que ver los zapatos en este asunto? Bueno, parece ser, parece ser, que los controlados por el proyecto MKUltra, los sometidos a esa especie de lavado de cerebro de hipnosis, se comprobó que por lo menos 156 personas se ataban los zapatos completamente al revés, con el lazo abajo. Una anomalía que no pasa desapercibida en estos informes. Esto, Santiago Camacho, buenas noches, parece increíble, pero fue real. Buenas noches, Iker, completamente real. Pensemos que en la década de los 70, una comisión de investigación del Senado estadounidense, presidida por el senador Ted Kennedy, puso el descubierto, para gran escándalo de todo el público norteamericano y de la opinión pública mundial, puso el descubierto el proyecto MKUltra, el proyecto llevado a cabo por parte de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, de la CIA, para controlar la mente de seres humanos, obviamente sin su conocimiento ni su consentimiento, y conducirles a hacer las cosas más variadas. Todo ello mediante experimentos atroces, algunos de ellos experimentos ilegales, experimentos en los cuales eran tomados ciudadanos completamente inocentes como conejillos de indias. Hemos querido acudir a uno de los más prestigiosos psiquiatras españoles, de sobra reconocido a nivel internacional, el doctor Don Enrique Rojas, y le hemos preguntado por eso, ¿el lavado de cerebro se sigue haciendo? Y si se hace, ¿cómo se hace? Son dos cosas distintas, la manipulación y el lavado de cerebro. La manipulación sí que lo es, y significa la capacidad de ofrecerle argumentos a esa persona, de tal manera que cambie su conducta en alguna dirección o en algún sentido. Entonces, de eso saben mucho los psiquiatras y los psicólogos, las posibilidades, la riqueza, la frondosidad de aspectos que eso tiene. Es decir, cómo una persona es capaz de cambiar, de girar, de mover en otra dirección a ese sujeto. Y luego existe la manipulación biológica, que es el lavado de cerebro, que da lugar a que haya un aspecto biológico o bioquímico, es decir, a base de sedantes, tranquilizantes, psico-relajantes, sedantes mayores, bien vía oral, vía intramuscular o vía intravenosa, y todo eso ayuda, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista biológico, a que se produzca un cambio claro y ostensible. Creo que llega al punto, incluso, Santiago, de haber informes que cuentan la historia de algunos doctores que se propasaron incluso en el proyecto MKUltra y llegaron a dejar como un disco duro completamente vacío el cerebro de sus pacientes. Sí, esa es la historia del doctor Ewan Cameron. Él utilizaba para experimentar a sus pacientes. Muchas de sus pacientes, generalmente mujeres, le llegaban por casos de depresión severa, alguna leve esquizofrenia, y él, lógicamente, le decía a la familia que tenía que recluirlas, que tenía que internarlas para llevarles a cabo un tratamiento, pero lo que no sospechaba la familia era qué tipo de tratamiento era. Y desde luego las curaba. El problema era que durante las semanas de ese tratamiento el doctor Ewan Cameron las había borrado por completo la mente. Y cuando digo borrado por completo, no solamente los recuerdos, la identidad, el nombre, sino que a estas mujeres había que enseñarles a hablar, a caminar, a comer. Es decir, eran verdaderos bebés humanos de 30, de 40 años, lo que es una verdadera atrocidad. Y, sin embargo, después de varios juicios civiles, durante muchos años, hasta jubilarse, el doctor Ewan Cameron siguió practicando la medicina.